...que de Sao. Sí, ¿verdad? Ya solo falta mi estoque. Tú también vienes como tu versión del juego, vienes todo de negro. Sí, es que Sugu lavó casi toda mi ropa esta mañana y ya no tenía más que ponerme. No debes acumular ropa sucia. Sí. Bueno, parece que ambos vestimos los colores de cuando estábamos en Sao. Qué bonita coincidencia, ¿no? Asuna, pero prácticamente usamos la misma ropa. Ay, ¿qué no puedes solamente decir sí y ya?